¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a tocar Gavilán o Paloma de José José. Comencemos. Para tocar esta canción vamos a iniciar con un intro en Do. Solo vamos a hacer rasgueos abajo, es la entrada a piano que se escucha en la canción. Lo podemos hacer de esta manera, al igual de esta. La que más prefieran, yo les recomiendo esta. Y así es como vamos a entrar a la estrofa. No dejabas de mirar, estabas sola. Después va un Re menor, Sol, Re menor, Fa y un Sol 7 que lo puedes hacer acá o lo puedes hacer aquí, con cejilla. Después de esta parte ya le vamos a poner otro rasgueo. El rasgueo para la siguiente parte será abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, 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 arriba. Y para las partes donde entran acordes rápido vamos a utilizar abajo, 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 arriba. Y así es como vamos a entrar a la estrofa. Do, un Do Mach 7, Re, Sol, Re, Fa y Sol. Después de esto sigue el coro. Pero voy a tocar esas dos primeras partes. Primero, aquí abajo, letra y acordes. Vamos a comenzar. Tres, dos, uno. No dejabas de mirar, estabas completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti. Y fui y te dije hola. ¿Qué tal? Cambiamos el rasgueo. Esa noche entre tus brazos Me casaste al aprendiz Y me diste de comer Haciéndome tu humilde Tiene el coro. Para el coro vamos a entrar con un Do Seguido de un Do Mach 7 Sol menor Un Do 7 Fa Después un Re menor Mi menor Re menor Fa Un Sol 7 Después de tocar el coro siguen unos acordes Los cuales son Re menor Mi menor Re menor Fa Y Sol Que se tocan con este rasgueo. Y caemos a la siguiente parte que es otra estrofa. Ahora les voy a tocar el coro para que vean cómo queda. Letra y acordes acá abajo. Tres Dos Uno Amiga Que vuelve aquí en los Babilano Pobre tonto Ingenuo Perfecto como vieron se va repitiendo la primera parte del coro y después cae en los Acordes que les mencioné. Después sigue una estrofa que se toca con la misma secuencia de la primera estrofa. Solo que esta no acaba con un Sol 7, sino con un Sol normal. Después sigue otra estrofa que dice Al mirarte me sentí desengañado. Entramos tocando con un Do Luego un Re menor Sol Re menor Fa Y Sol Después cae el coro. Se toca el coro, se repite y así va finalizando la canción. Suscríbanse Zaya Ines, claro que sí. Aquí abajito está el botón de suscribir. Les invito a que formen parte de esta familia de Zaya Ines de la guitarra. Quienes aprenden a tocar canciones de manera fácil y sencilla. Puedes dejarme aquí tu suscripción. También un like que ayuda bastante a este video. Así como un comentario ya. Sugiriéndome canciones o en que puedo mejorar. Porque siempre hay que mejorar. Perfecto, Zaya Ines. Nos vemos para la próxima.